Durante la graduación del Diplomado de Emprendimiento y Creación de Empresa del Programa Banco Social del Valle que beneficiaron a más de 70 personas en Buga, Ginebra, Huacarillo, Toco, Calima, Restrepo, Tuluá, Trujillo, Bugará Grande, Río Frío, Andalucía y San Pedro con microcréditos que superan los 170 millones de pesos, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres destacó que este proceso contribuye con el emprendimiento en el departamento. Poder lograr con el Banco Social del Valle hacer créditos oportunos, baratos, en donde no se les pide tantos requisitos como lo hacen los bancos para poder lograr que fortalezcan sus MIPIMES, fortalezcan su negocio y de esa manera ellos puedan generar más empleo y pues por supuesto generar más ingresos. El programa Banco Social que promueve la gobernación del Valle es para apoyar a los más pobres de la región. Quiero darle las gracias por la oportunidad que usted le brindó a la mujer vallecaucana para que fuese posible hacer realidad nuestro sueño de sacar adelante nuestros proyectos. Vamos a tratar de aprovechar cada peso para poder comprar lo que son nuestros materiales de trabajo y todo el insumo y lograr tener pues mi propio empleo, ingresos para mí y para mi familia y luego poder generar empleo. Este es un apoyo supremamente buenísimo porque nosotros en realidad no veíamos cómo sacar adelante el negocio, sí, pero con la ayuda, con la colaboración de la gobernadora. Esta propuesta es de esperanza, de cristalizar ideas de negocio sin recurrir a otros préstamos. El Banco Social está dirigido a las poblaciones vulnerables de los estratos 1, 2 y 3, con una de las tasas más bajas de la oferta de microcréditos y realiza primero un diplomado para que los beneficiarios tengan herramientas suficientes para manejar los recursos y su negocio.